Venimos a disfrutar, ¿sale? Al primero, que miremos por la cara larga, le vamos a dar un peso en la boca, ¿sale? Se va a bajar él, si es que es hombre, sea hombre, sea mujer, bueno, si es mujer bajo yo. Si es hombre, este, va a flu, ¿ok? Y si es de los medievalitos, no mi compadre, el sedillo, ¿ok, compadre? Así que bueno, esta noche recuerden que venimos a bailar, venimos a disfrutar. Todos los caballeros que trajeron su damita, vamos a sacarlas a bailar, ¡Vamos a tocarlas a rozar hoy en esta noche! Este es un tema que traemos para todos ustedes hoy. Algo de los más 900, ¡venga unidad! ¡Vamos! 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 Y ahora! ¡Suscríbete! 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 Es que también, es que necesita también un besito trabajándole para todos los especiales que se pongan acá y vos de salabones de Vicente Mexicali en esta noche Que no se olvide de estar también recordando los dos que nos acompañan compañeros de Pachuca, Corruzca, Vidalgo, México Vicente Vidalgo de este lado y vos de salabones de Vidalgo de este ¡Escúbete! ¿De dónde lo ponen? ¡Para la parada! ¡Eso! ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¿De dónde va? Volanteo. ¡Ay, mi güey! Aquí tengo una peñera para el parejito y volanteo. ¡Sale! ¡Avamos, la mitad hija! ¡Algo de agua, con el cielo, con el cielo para todos ustedes! ¡Algo de un ritmo! ¡Bienvenido! ¡En los ojos de la economía! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! United States Un momento … Vamos a escribir, vamos a cumpir para todos ustedes Vamos a hacerse desmigna Que tenemos un intercambio allow for the dance We have to play 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 the dance Hey que lo conocemos en el club de hoy al ritmo y el estilo de los papos de la cumbia y el estilo de los papos de la cumbia y el estilo de los papos de la cumbia y el estilo 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 y el estilo